Agradecemos la presencia entre nosotros de la licenciada Diana Bernal, quien es la Procuradora de la Defensa del Contribuyente. Muchas gracias, licenciada, por esta oportunidad. Encantada, con mucho gusto. Acaba de ser reelegida, Diana, para un nuevo periodo al frente de la Procuraduría. ¿Cuál es su objetivo de mayor envergadura, digamos, que se ha propuesto para este nuevo periodo que inicia? Sí, efectivamente, acabo de ser reelegida el 30 de abril por el Senado de la República para un segundo periodo de cuatro años. Y la pregunta que usted me hace, pues la puedo responder de una forma muy directa y muy sencilla. Consolidar a este organismo autónomo como un verdadero defensor de todos aquellos que pagan impuestos en México. Y propiciar una mejor relación entre el fisco y el contribuyente y el pagador de impuestos. Logrando también que el servicio de administración tributaria, las autoridades fiscales, adopten las mejores prácticas en todas sus actuaciones que lleven a cabo frente a los contribuyentes. Consolidarnos como ese nuevo interlocutor que necesitaba nuestro sistema tributario para transparentar lo que está sucediendo en todo este fenómeno de la recolección y cobro de impuestos. Ya. Hace poco la PRODECON ha señalado que es inconstitucional este asunto que estableció la Secretaría de Hacienda del límite de las deducciones personales que se establecieron recientemente en la ley de impuestos sobre la renta. Y que se considera una medida inequitativa y regresiva incluso. ¿Cuál es el estado del proceso de estos amparos que está acompañando la Procuraduría? Muchas gracias por su interés, pero yo creo que es muy importante que las personas físicas se enteren de este tema. Nosotros realmente no señalamos que algo es inconstitucional, simplemente lo evaluamos así como abogados, como defensores del contribuyente y acudimos ante el Poder Judicial de la Federación, en este caso ante los jueces de distrito y posteriormente conocerá la Suprema Corte para impugnar este tope a las deducciones personales. Pero fíjese Samuel que lo que más nos preocupa como defensor del contribuyente, pues tenemos un carácter social, somos como un Guzmán defensor del pueblo. Lo que más nos preocupa es que este tope perjudica a las gentes de menores ingresos, voy a tratar de explicar. Una persona física a partir de 2014, pongamos el ejemplo de un padre o una madre de familia, solo puede deducir el 10% de sus ingresos anuales hasta topar con cuatro salarios mínimos elevados al año. Es decir, que lo más que una persona física, un padre o una madre de familia, puede deducir al año son 98 mil pesos. Ahora, lo que creemos altamente injusto y regresivo es todos aquellos que están ubicados en un rango menor a 98 mil pesos. Voy a poner un ejemplo que incluso tuvimos su caso aquí, no voy a revelar su nombre. Se trata de un padre de familia que es empleado de una compañía, él genera 220 mil pesos de ingresos por salarios al año. Él tiene un crédito de Infonavit para un departamento de interés social en una zona de la Ciudad de México. ¿Sabe cuánto paga de intereses por un crédito de medio millón de pesos al año? Al Infonavit paga 58 mil pesos. Y de esos 50, que a mí la sola cantidad, pues se me hace exagerado, ¿no? Es más de dos meses de salario. Bueno, de esos 58 mil pesos, este padre de familia solo va a poder deducir 22 mil pesos, porque su salario total son 220 mil. En cambio, una gente que gana dos millones de pesos y que tiene el mismo gasto de intereses hipotecarios, va a poder deducir esos 58 mil pesos y todavía para 98 mil, 40 mil pesos más. En cambio, ya para finalizar, este padre de familia lo único que va a poder deducir es menos de la mitad de sus intereses hipotecarios y no va a poder deducir ningún gasto médico, dental o hospitalario o los pagos de colegiaturas que haya hecho. Entonces, eso nos parece terriblemente regresivo en perjuicio, pues ahora sí que del pueblo mexicano, de las clases sociales que más requieren de esta política tributaria equitativa. Ahora, procuradora, esto suena razonable, especialmente para la población de menores ingresos. Sin embargo, la medida en sí misma de ponerle topes a la deducibilidad de gastos que los profesionistas tienen para efectos de sus labores profesionales, no es también una medida, digamos, no sé si abusiva o por lo menos que restringe a los propios contribuyentes. Lo que usted dice sería un escándalo, Samuel, si tal especie sucediera. No, un profesionista puede deducir todos los gastos que requiere sin límite para su actividad. Incluso puede ser que sus gastos, qué sé yo, alquiler de vehículo, pago de papelería, pago de una secretaria, incluso puede ser que sus gastos, publicidad, incluso puede ser que sus gastos sean mayores a sus ingresos y no pague impuestos. Eso sí lo puede deducir. El tope que puso el Congreso fue las deducciones personales. Las deducciones personales son las que siguen a la persona física, al individuo, porque tienen que ver con sus derechos fundamentales, que son salud, educación, vivienda. Y por lo tanto, las deducciones personales son poder deducir gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, pago de colegiaturas, en cierta medida, como derecho a la educación, intereses hipotecarios y alguno otro que ya no resulta tan relevante como estos. Esos son los que se limitaron al 10% de tus ingresos o cuatro salarios mínimos, 98 mil pesos, lo que ocurra primero. Ahora, podríamos decir, bueno, un profesionista que gana un millón y medio, pues también tiene derechos y gastó 150 mil pesos en una emergencia médica a poderlos deducir. Sí, PRODECO no lo discute, pero como un busman tiene que enfocarse en aquel sector de contribuyentes que le es más difícil el acceso a una defensa constitucional de calidad. Por eso nosotros, en este caso, ofrecemos nuestros servicios a los que ganan menos de 980 mil pesos al año, porque consideramos que es el sector más vulnerable. Es decir, una persona física, perdón por la insistencia, pero una persona física que gana un millón y medio como ingresos anuales, ¿puede venir a PRODECO y puede tener la defensoría de parte de ustedes o no? En este caso no, pero lo que hicimos fue precisamente publicar nuestros argumentos. Todos los argumentos que nosotros estamos presentando a los jueces federales, a los jueces de distrito, como argumentos de inconstitucionalidad en este tema de tope de deducciones, están visibles en nuestra página. O sea, que cualquier interesado pudiera descargarlos y promover su demanda. Una de las grandes preocupaciones que tenemos, me incluyo allí, los contribuyentes, es la complejidad para pagar impuestos en este país. Alguna vez le pregunté al secretario de Hacienda en turno, no voy a decir su nombre, pero a un secretario de Hacienda, si él hacía personalmente su declaración de impuestos. Y me dijo, claro que no, porque no lo sé hacer y soy doctor en economía. Esa fue su respuesta textual. Bueno, yo soy economista y tampoco lo puedo hacer. Necesitamos tener un contador a nuestro lado para que nos haga una declaración de impuestos. Sé que el SAT provee de servicios de, digamos, de asistencia al contribuyente para esto. Sin embargo, sigue siendo sumamente complejo y parece ser que la reforma fiscal no nos ayudó mucho en este capítulo. ¿Está haciendo algo la PRODECON en este sentido? ¿Tiene alguna iniciativa? Mire, previamente yo quisiera comentarle que existe un gran proyecto, que es obviamente un proyecto, pues digamos, del Congreso de la Unión y de la propia Secretaría de Hacienda, que es que en un momento dado toda tu contabilidad se digitalice. Al digitalizarse toda la contabilidad del contribuyente, incluso los que están en RIF ya tienen que llevar su contabilidad electrónica a través del sistema Mis Cuentas. Lo que el SAT está proponiendo, eso lo voy a decir primero, lo que está proponiendo el SAT y dónde estamos nosotros, es que va a llegar un momento en que tú accedas a tu portal digital y el portal digital incluso te diga cuánto debes de impuesto. Porque como tú vas a estar registrando todos tus ingresos y todos tus gastos, se te va a hacer el cálculo y va a ser algo sencillísimo. Y si te falta algún gasto lo vas a poder incorporar y si te sobra lo vas a poder objetar. Como quien dice, es un mundo feliz, ¿no? Citando al clásico. Ahora, esto como, digamos, objetivo, a nosotros nos parece muy positivo. El problema es la implementación. No podemos entrar con ese, digamos, cambio de tecnología, lo cual consideramos positivo, de buenas a primeras. Necesitamos ir apoyando a la gente, pues, para que logre acceder a la tecnología en esas circunstancias. ¿Dónde está PRODECOM? PRODECOM no tiene como competencia hacer iniciativas, digamos, macro. No puede proponer un cambio de leyes fiscales. Lo que puede hacer es propuestas para modificaciones a algunas disposiciones fiscales. Nosotros lo que hemos estado haciendo, Samuel, es estar todo el tiempo trabajando en coordinación con el SAT para que en todo esto del sistema Mis Cuentas, del RID, la contabilidad electrónica, esté presente el defensor de los contribuyentes. Incluso logramos que se escalonara la contabilidad electrónica, porque la contabilidad electrónica iba a entrar en vigor desde el último trimestre, si mal no recuerdo, del año pasado. Y como el propio SAT lo reconoció en un comunicado, gracias a la petición de PRODECOM, esto se retrasó y, como usted sabe, apenas en abril se envió, para los que ganaron más de cuatro millones de pesos en 2013, el primer envío de contabilidad. Entonces, nosotros lo que somos, somos un permanente observador y estamos viendo cómo se le complica al contribuyente o se le facilita el pago de sus impuestos. Y por eso también estamos abiertos a que tanto por correo electrónico, tanto por llamada telefónica o presencialmente, los contribuyentes vengan para que los apoyemos y los asesoremos a que puedan realizar el pago de sus impuestos en una forma más simple. Ahora, si usted me pregunta, ¿es fácil pagar impuestos en México? No, no es fácil. Eso sí se lo contesto en una forma definitiva y clara. Y mientras tu régimen es más complejo, más difícil va a ser poder determinar lo que tienes que pagar de impuestos y necesariamente, como usted lo ha dicho muy bien, vas a requerir el auxilio de un contador. Por cierto, ¿qué le faltó a la reforma fiscal? Porque PRODECON tiene la posibilidad de proponer a la Cámara de Diputados... Aunque no leyes, solo reformas a disposiciones en vigor. ...para hacer cambios. ¿Qué le faltó a la reforma fiscal, procuradora? No, nosotros la verdad no tenemos competencia en política de ingresos, no somos economistas. En un momento dado no podemos decir cuál debe ser la tasa, la propia Corte ha dicho que ella no lo puede decir. Nosotros lo que tenemos que ver es que los derechos del contribuyente sean respetados por cualquier disposición fiscal y en cualquier reforma. ¿Qué le faltó a la reforma fiscal? Yo creo que le faltó teleología y generalidad. Teleología en cuanto que tú debes, y eso se lo digo más que como procurador en una opinión personal, tú, si como país tienes un determinado derrotero, yo creo que los impuestos que fijes tienen que ir encaminados a lograr ese objetivo. En México llegan y nos anuncian las reformas estructurales. ¿Qué representan, por lo menos en teoría? Nuevas inversiones. Y si tenemos nuevas inversiones, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar dos cosas. El capital productivo, que es la inversión, y el empleo. El empleo, porque lo que estamos esperando, obviamente, de esa inversión productiva, pues es que genere empleos para que la riqueza permea a la población. ¿Y cómo vería usted, Samuel, una reforma que limita la deducción de inversiones, ya que no permite su deducción inmediata, sino solo su depreciación a determinados años, y limita la deducción de las prestaciones salariales exentas? Por ejemplo, si hay un trabajador que gana salario mínimo y le pagan nueve horas extras semanales, que es lo más que puede trabajar un trabajador en México, al menos dentro del marco de la ley, el patrón no puede deducir las nueve horas extras semanales. O sea, con todo respeto, porque estas son decisiones macroeconómicas de política de ingresos, creo que en ese aspecto no era lo más conveniente. ¿Qué dicen las autoridades de ingresos? Que pueden tener razón. Pues que a cambio de eso a los empresarios se les quitó el impuesto mínimo, o el impuesto de control, que era el famoso impuesto empresarial a tasa única. Como le digo, son grandes decisiones de política económica, pero yo, en mi visión muy particular, como servidora pública, porque no tengo competencia en política macroeconómica, no tenemos el carácter de economistas, sino de abogados y contadores, en esta institución yo considero que lo que menos debiera afectarse en México, en este momento, es la inversión y el empleo. Entonces yo creo que a la reforma le falta un poco de visión. Y generalidad, porque si bien se crea el RIF, que pretende incorporar a toda la formalidad, hay muchos sectores de la informalidad que no están interesados en el RIF. ¿Por qué? Porque están a nivel de subsistencia, o a nivel de una economía doméstica, pequeña. Doña Lupita, que tiene una miscelánea en su barrio, o saca a vender quesadillas en las noches, en el portal de su casa, para ayudarse con sus gastos, pues obviamente a esa persona le debes ofrecer otro tipo de opción, no al RIF, porque aquí tenemos gravísimos problemas, le voy a platicar. Por ejemplo, los que distribuyen alimentos, los que les llaman centrales de abasto. Estas personas van y compran a pie de camión, en el campo mexicano, que es rico en producción, pues compran jitomate, que le gusta, naranja, chile, limón. Entonces llegan y el agricultor, que es una persona física, está allí con su jitomate y lo vende. ¿Cuánto la tonelada? Pues tanto. Oye, pero necesito que me des un CFDI. Pues con todo respeto, yo creo que el agricultor dice, ¿de qué estás hablando? El siguiente, el siguiente. O sea, no es por decreto que todos aquellos que no pueden emitir, porque están en una economía doméstica, rural o de subsistencia, puedan entrar y decir, emitimos CFDIs. Pues, por desgracia, eso no es por decreto y está desconociendo. Aquí vienen muchos, los que hacen leche, tienen el mismo problema. Los que transportan gas, tienen que ir con las comunidades, muchas veces agrarias, y pedirles permiso para introducir los ductos de gas en los terrenos. Y ahora no pueden deducir lo que les cueste el terreno, si el dueño del terreno o el agricultor o el ejidatario no les da un CFDI. Pues, digo, para mí es salirse de dimensión de lo que es México y que debemos luchar por transformarlo, pero no se puede transformar por decreto. ¿Prodecon está o va a proponer algo en ese sentido? En ese tema sí, estamos haciendo mucho trabajo. Incluso ya hicimos una recomendación por lo que toca, los llamo con todo respeto distribuidores de alimentos, centraleros de abastos. Esta recomendación ya se la hicimos al SAT para que acepte otra forma de que puedan acreditar sus gastos. Estamos trabajando también con las transportistas del gas, con la industria de la leche, con varios, que no le pueden exigir a la persona que les vende un CFDI. Por ejemplo, un restaurante. Un restaurante también puede ser que compre, a lo mejor llegó un camión, dice que te vengo ofreciendo muy barato pollo, ¿no? Y está muy bueno mi pollo, lo acabo de traer. Pues sí, pero necesito un CFDI. Oye, pues yo me llamo Juan Gómez y este... La verdad, pues yo empecé con mis... O sea, desconocemos lo que es el proceso productivo. Esto no quiere decir que no paguen impuestos, sino por eso le digo que le faltó generalidad convocar a esta economía rural, doméstica, muchas veces de subsistencia, a que también pague, pero no pague a través de un sistema digital de CFDIs. Sí. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Me pregunta usted. Estamos planteando estos temas no solamente ante el jefe del SAT, que ha sido muy sensible, sino los vamos a plantear ya ante la subsecretaría de ingresos e incluso legisladores de diferentes partidos han tomado nuestras recomendaciones para ver qué pueden hacer en beneficio de estos sectores. ¿Hasta dónde es válido, procuradora, que el SAT haga estas invitaciones persuasivas a los contribuyentes, incluso contribuyentes que no tienen ningún adeudo con el SAT? Este, parecieran ser más que invitaciones persuasivas, parecieran ser amenazas veladas. Qué bueno que me lo pregunta, porque precisamente estamos trabajando en eso. Ya sacamos un primer documento donde estamos denunciando, pues, las malas prácticas del SAT cuando se va a la recaudación persuasiva. A ver, si la recaudación realmente es persuasiva, si yo te convenzo para que hagas algo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, muy simple. Yo quiero convencer a un amigo para que me invite al cine. Tú le digo, oye, no seas así, invítame, la película está muy bonita, que te cuesta, te va a gustar. Pero si en lugar de eso le digo, o me invitas al cine, o si no, me invitas al cine, no te voy a hablar en toda mi vida, y eres de lo peor por no invitarme, ya no es una persuasión, es una amenaza. Entonces, el SAT muchas veces no está convenciendo, no está persuadiendo, no está invitando, sino está generando amenazas e intimidaciones. Por ejemplo, le hablan por teléfono al contribuyente, lo citan en las oficinas de la autoridad, una vez allí le presentan un papel de trabajo con una sumatoria, dice, no es que hemos sabido que tú debes todo esto. Y muchas veces le dicen, lo mejor que puedes hacer es firmar y aceptar que te acoges al programa de cumplimiento voluntario, al programa de cobro persuasivo, o al programa de caída recaudatoria. Entonces, es el peor de los mundos, porque si el contribuyente va a un tribunal, ¿sabe qué le va a decir el tribunal? Que eso no lo afecta, porque no es un acto de autoridad ni de molestia, es una invitación. Entonces, el contribuyente queda sin defensa, por eso ahí es donde surge el Ombudsman, surge Prodecon, para apoyar a todos esos contribuyentes, como los de cartas de invitación, que están siendo objeto de acciones de cobro persuasivo. Y sí quiero reconocer, nomás, que personalmente Aristóteles Núñez tuvo mucha sensibilidad al tema y estamos trabajando en el diseño de una estrategia o normatividad interna para que todas las acciones llamadas cobro persuasivo se sujeten al cumplimiento de determinados requisitos legales. La ley dice que el contribuyente o el ciudadano no puede ser molestado en su privacidad, ni con documentos, ni con papeles, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde llega la actitud de la autoridad en el ánimo de cobrar impuestos o de recaudar más y cumplir un objetivo de recaudación? ¿Violando incluso los derechos de los ciudadanos? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las fronteras? A ver, los límites son exactamente los derechos fundamentales. Eso es lo primero y nosotros como un Guzmán es lo primero que tenemos que defender. Efectivamente, un derecho fundamental como usted lo ha señalado y lo señala el artículo 16 de nuestra Constitución Política es que nadie puede ser molestado en su familia, persona, propiedades, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Eso quiere decir que sí te pueden molestar pero con un documento escrito emitido por una autoridad competente y que te dé a conocer por qué te están afectando. Eso lo tutelan los jueces y nosotros también. Pero aquí la novedad es que eso, según la Corte, según tribunales, una invitación que le haga el SAT no es un acto de molestia. Eso ha dicho la propia Corte. Y al no ser un acto de molestia no tiene que estar en mandamiento escrito de autoridad competente. Puede ser una llamada. Oye, Samuel, ya supimos, ¿eh? Ayer cobraste tanto dinero o el mes pasado cobraste tanto dinero y no nos has pagado lo correcto. Con todo respeto y citando al clásico y ahora ¿quién podrá defenderme? Sí. Para eso está produjo. Perdón, procuradora. ¿El SAT está entonces en una situación especial de acuerdo a los jueces y de acuerdo al cumplimiento de las leyes? No solamente el SAT, cualquier autoridad fiscal, pero no es tanto que sea una situación especial, sino lo que dice el Poder Judicial, o sea, ellos razonan así, esto no es una molestia porque no te lo van a ir a cobrar, solo te están invitando. Pero como yo le digo, hay de invitaciones a invitaciones. O sea, lo que los jueces dicen más que solidarizarse con actuaciones indebidas es que el juez está ahora sí que en su sitial y el juez juzga todo en una forma muy mecánica. Precisamente, no siempre, pero en este caso. Por eso en las democracias modernas es tan importante la presencia del Ombudsman. Porque el Ombudsman no se va por formalidades, por tecnicismos, por teorías. El Ombudsman le interesa la situación de Juan Pérez o de la empresa asociada OCCA. ¿Qué les está pasando? ¿Les inmovilizaron sus cuentas? ¿Les hablaron por teléfono y les dijeron vente para acá y no me traigas a tu contador ni tu abogado? Es que parecería ser que la política fiscal está encima de los derechos de los ciudadanos. No, claro que no. Y para eso estamos nosotros. Desde luego que no está. Pero pues usted sabe perfectamente y todos sabemos que lo que se lucha en un Estado, en una democracia, es por la defensa eficaz de los derechos. Pero como concepto, primero están los derechos, primero está la gente, primero está la soberanía. Ahora, ese es el concepto. Hay que defenderlo. Y en eso está empeñada la Procuraduría en el ámbito de quienes pagan impuestos que, se lo digo, no sé la palabra, pues somos los que sostenemos al país. Así de simple. Un asunto que me parece muy relevante, Procuradora, es que, bueno, Prodecon es un organismo no sectorizado, que tiene autonomía técnica, autonomía funcional, autonomía de gestión, pero no tiene autonomía presupuestal. Ajá. Le pregunto si hay un conflicto de interés que sea la Secretaría de Hacienda, que es quien recauda los impuestos, quien le tenga que autorizar el presupuesto a Prodecon. ¿Qué opina al respecto? En general, absolutamente todos los organismos, excepto los constitucionales, autónomos y el Poder Judicial, incluso ellos, tienen un techo presupuestario por Hacienda. Yo lo que quiero decir es que, en concreto, la Procuraduría presupuestariamente no le ha ido mal y ha ido muy bien. En un principio nos dieron un presupuesto, digamos, bajo, pero su servidora, junto con otros colaboradores, lo peleamos en la legislatura anterior y los tres partidos políticos decidieron darnos más presupuesto. Incluso eso lo hicieron en posicionamiento ahí en el pleno de la Cámara. Y ahorita no nos podemos quejar, tenemos un presupuesto de un poco menos de ochocientos cincuenta millones de pesos y la verdad nos está permitiendo operar bien y Hacienda no pone mayores topes para que ejerzamos nuestro presupuesto. Lo único es que, obviamente, tenemos que ejercerlo conforme a las normas de responsabilidad presupuestaria y demás. ¿Qué quiero decirle? No me puedo quejar, nos ha ido bien. El gobierno, tanto este como el anterior, fueron respetuosos y, sobre todo, el Congreso de la Unión siempre pensó en que necesitábamos un presupuesto adecuado para realizar nuestro trabajo. O sea, que presupuestariamente no tendríamos queja en este caso. ¿Es deseable la autonomía presupuestaria para PRODECOM? Pues, en cierta medida, ¿cómo le diré? Lo que es deseable PRODECOM, más que la autonomía presupuestaria, el gran sueño de este Ombudsman es ser un órgano constitucional autónomo. Ok. Sí. O sea, asemejarnos al INAI, asemejarnos al INAI, ya no ser un organismo público descentralizado, no sectorizado, lo cual es bonito, pero es una autonomía parcial. Somos como una especie en evolución. Nosotros tenemos que llegar a convertirnos en un órgano constitucional autónomo como lo es el INE o como lo es el INAI, porque también nosotros coadyuvamos a la transparencia. O como es el Ombudsman, desde luego, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿No hay inequidad en las funciones, en las atribuciones que tiene PRODECON respecto del SAT? No entiendo muy bien su pregunta. Digamos, PRODECON es un organismo que asesora, es un organismo que observa, que protege. Hasta allí. No está en desventaja frente a un organismo mucho más poderoso y que cada vez es más poderoso en términos de las obligaciones que exigen a los contribuyentes como la Secretaría de Hacienda o el SAT en particular. Sí, pareciera así planteado, pareciera que sí, pero en la práctica no, por como está ahí diada la propia concepción de lo que es un defensor no judicial de derechos, o sea, un Ombudsman. ¿Qué quiero decir? La fuerza de cualquier Ombudsman es la legitimidad moral, la convicción ciudadana y la opinión pública. ¿No? O sea, es imprescindible para el Ombudsman tener la fuerza de la opinión pública. Hemos dado a conocer recientemente un boletín de prensa donde estamos hablando de las autoridades coordinadas de cierta entidad federativa que están cometiendo pues situaciones realmente ilegales y desmesuradas al embargar a empresas maquiladoras o productivas e impedirles seguir operando antes de que sean oídas y vencidas en juicio. Un boletín así pues con todo respeto pero sí simbra a las autoridades. Entonces, yo creo que a eso está llamado el Ombudsman a tener de su lado la convicción ciudadana, el apoyo ciudadano, la legitimidad moral y la opinión pública. El día que el Ombudsman no trabaje dentro de ese ámbito o no luche por consolidarse dentro de ese ámbito le puedo decir que ni siquiera es necesario y que no importarían los recursos, no importaría la fortaleza. Yo creo que es la fortaleza del derecho y de la democratización de las instituciones lo que puede avalar nuestra tarea. ¿Tiene el SAT las herramientas suficientes para evitar la ilusión fiscal? Sí, tiene más que sobradas herramientas para evitar la ilusión fiscal y además elevación, además le voy a decir una cosa, como se ha visto a nivel internacional no voy a descubrir yo nada nuevo, muchas cosas están dichas en materia fiscal, ¿hacia dónde tienes que ir ahorita? hacia las grandes corporaciones y hacia las personas físicas. El SAT tiene un instrumento muy poderoso que se llama discrepancia fiscal, en un momento dado si ve que una persona está gastando más de lo que gana puede ir y presumir que esa diferencia entre lo que gastó, supongamos que gastó 300 y ganó 100, esa diferencia de 200 es ingreso y le puede cobrar impuesto. Yo le pregunto ¿cuántas personas de todos los ámbitos públicos, empresariales, profesionales, artísticos hay a los que no se les podrá aplicar ese procedimiento? Previo o irlos en juicio y con respeto de todos sus derechos. Entonces sí, ¿por qué a PRODECON le interese eso? Usted me dirá pero usted es defensora de los contribuyentes, ¿cómo dice esto? Porque la primera defensa del contribuyente es que todos paguen. Porque si nada más unos están sosteniendo la carga, eso es totalmente injusto, inequitativo y represivo la impunidad de los que no pagan de acuerdo a lo que ganan. Pareciera ser procuradora que los derechos, que en los últimos años los derechos de los contribuyentes se han mermado y pareciera ser y esto es una hipótesis mía, pareciera ser que la autoridad ha ganado, la autoridad tributaria ha ganado en capacidades de vigilancia, de supervisión, de control de los contribuyentes. No sé si comparte esta percepción. Precisamente yo estoy de acuerdo en que históricamente el poder del Estado para imponer tributos es el máximo poder que puede haber. ¿Cómo sometían los pueblos antiguos a los pueblos vasallos? ¿Cómo? A través de la imposición de tributos. ¿Cómo sometían los señores feudales a los siervos de la gleba? A través de la imposición de tributos. ¿Cómo una ciudad era vasalla de otros? Bueno, lo que trato de decirles es que a partir de los ochenta se empieza a hablar de los derechos del contribuyente y ahorita estamos empeñados en eso. El contribuyente tiene que recuperar su dignidad, tener sus derechos y poder ejercerlos frente al poder público. Es la eterna lucha, Samuel, del ciudadano, de la persona, frente al poder público. Es el eterno conflicto y ahorita en lo que estamos empeñados es en la reivindicación de derechos, no nada más en mi ámbito. La reforma constitucional está hablando precisamente de esa reivindicación de los derechos del hombre, del ser humano a todos niveles. Tarea nada fácil, procuradora. No, nada fácil, pero es la tarea eterna de los pueblos y no la podemos abandonar. Tenemos que abordarla pues con entusiasmo. Para terminar, procuradora, y le agradezco mucho el tiempo, leía en el portal de Prodecon y me llamó la atención, dice, el buen pagador de impuestos, confía en la autoridad, contribuye al gasto público, exige una clara rendición de cuentas, cumple la ley, es ético, es buen ciudadano. Y todo eso está maravilloso, todo eso está muy bien. pero ¿no se le dificulta a la procuradora de la defensa del contribuyente la difusión de valores como estos cuando los ciudadanos tienen enfrente digamos un sentimiento o hay una sociedad indignada? Claro, es también una gran pregunta y efectivamente de entrada le digo pues claro que se dificulta. ¿Por qué? porque necesitamos un colectivo que sea responsable de sí mismo y de los más vulnerables. Pero si en un momento dado algunas personas que dirigen ese colectivo fallan en las acciones públicas dirigidas a todas el ciudadano se desencanta es lo que usted me está proponiendo. Sin embargo yo también quiero decir la justicia por propia mano quedó derogada desde los tiempos de Hammurabi o sea como sociedad existimos porque no hay justicia por propia mano si cada quien va a ser como el gobierno es muy malo yo ya no pago impuestos no estás bien no estás no estás siendo socialmente funcional porque en una sociedad tú tienes que contribuir al gasto público y demandar que tus impuestos sean empleados en lo que debes ser o sea en las necesidades colectivas entonces sí desde luego es un gran reto fortalecer la cultura contributiva pero como sociedad debemos pensarnos en que solo a través de la responsabilidad solidaria pues podemos asumir el reto de crecer y de hacer una sociedad más justa y más equitativa hay un dato de la OCDE que es demoledor respecto de esto que la política fiscal una vez que se aplica en México contribuye muy poco o es casi imperceptible su contribución a una mejor distribución del ingreso sí eso es eso es terrible pero además yo creo que es algo a nivel internacional las políticas fiscales no contribuyen a la distribución del ingreso lo que debe contribuir a la mejoramiento social es el dinero que se obtiene de la política fiscal ese dinero es el que debe contribuir a los programas sociales de gasto social y eso sí lo podemos ver en varios estados del mundo y México tiene que ir hacia allá o sea lo que recaude tiene que ir hacia el gasto social esa es una tarea una tarea pendiente y largamente acariciada procurador y pero es una tarea cotidiana también porque tenemos instituciones a través de las cuales estamos demandando pues la rendición de cuentas la transparencia y en este caso los derechos de los contribuyentes yo creo que es una tarea como usted dice enorme y permanente pero no aplazada es una tarea cotidiana pues le agradezco mucho su tiempo muchas gracias por esta entrevista Samuel mil gracias a usted un saludo Gracias por ver el video.